Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia está dejando sin electricidad a los ucranianos para congelarlos hasta que se rindan. Los rusos estallan las centrales eléctricas y las líneas de alta tensión, una acción que no tendría mayor sentido para ganar un conflicto, pero que en la etapa congelada ucraniana puede hacer estragos. ¿Qué van a hacer los aliados para ayudar a los ucranianos que se preparan para un invierno de vida o, bueno, o pérdida de vida? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ya van seis semanas de constantes estallidos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y todo indica que no va a ceder por el momento. Algo que está dejando a millones de personas al borde de una grave crisis humanitaria sin electricidad, calefacción o agua cuando ya está allí instalado el invierno con temperaturas que pueden llegar a los 20 o 30 grados bajo cero. Nada de esto va a cambiar el curso del conflicto. Las fuerzas rusas solo retroceden y pierden territorio desde septiembre, pero puede causar una nueva ola de refugiados que colapse las ya abarrotadas instalaciones para recibirlos en los países vecinos. La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que hasta tres millones de personas tendrían que buscar refugio cuando las temperaturas bajen aún más. La pregunta que es sobre vuela hoy sobre la helada estepa ucraniana es que si Occidente va a dejar que esta nueva crisis ocurra sin hacer nada. Lo que está en el centro de la polémica es por qué Estados Unidos y Europa no le proveen a Ucrania las armas para contener los estallidos de los drones camisaques o incluso contraatacar la infraestructura de los rusos en su propio territorio. La primera ola de esos estallidos se produjo entre el 10 y 11 de octubre. Los objetivos incluyeron centrales, generadoras de electricidad, líneas de alta tensión, plantas de calefacción y plantas potabilizadoras de agua. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Para mostrarles y a los de la tele y contarlos a los de la radio, lo que yo entiendo es la imagen del día, que no tiene que ver con la Argentina sino con Ucrania. La NASA tomó una fotografía desde algún satélite o de alguna nave, no sé de dónde exactamente en este momento, pero lo que me importó es el resultado. Que es una foto que muestra anoche a Europa y la vemos, mirá. Se ve toda Europa y se ve Europa iluminada, naturalmente, porque está en las ciudades una pegada a la otra, ¿no es cierto? Y en el medio de Europa, entre Europa y Rusia, hay un gran lugar que está completamente oscuro, ¿no? Que es Ucrania. Entonces uno ve toda Europa iluminado, excepto Moldavia, que tuvo también problemas de corte de luz, pero la imagen satelital que obtuvo la NASA se muestra, se ve con claridad, hay algunas nubes ahora en la secuencia, se ve a la etapa y se ve. A Ucrania completamente oscura, que fue lo que pasó ayer, ¿no es cierto? Los rusos dejaron a Kiev sin electricidad como consecuencia de un devastador bombardeo que ocurrió antes de ayer. Y la foto fue tomada por la NASA, que muestra efectivamente a Ucrania a oscuras, ahí se lo ve con totalidad. Como consecuencia de los ataques a la infraestructura, a la energía de tía, que son... Los rusos dijeron, no, no sé, eso es una casualidad, le pegamos un misil a un lugar, ¿cómo se llama este... de energía eléctrica de casualidad? Pero es obviamente un ataque deliberado a la infraestructura para dejar a esta gente, no solo sin luz, sino sin electricidad, sin calefacción, ni sin agua. O sea que no es un asunto menor, ¿no? El nivel de... lo diabólico del asunto, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ayer el gobierno británico lanzó una campaña que se llama Apay el radiador. En fin, ¿dónde está llegando este problema? Apay el radiador. Este, porque obviamente los problemas energéticos en Europa van a ser muy serios, sobre todo considerando que está arrancando el invierno, ¿no? Ayer el gobierno ruso, este, dijo, mira esta frase, ¿eh? Dijo, el gobierno de Ucrania tiene todas las posibilidades de llevar la situación a un cauce normal, de arreglar la situación de modo que se cumplan las demandas de la parte rusa y poner fin, por lo tanto, a todos los sufrimientos de la población civil. Dijo el portavoz del Kremlin, un señor que se llama Dmitry Peskov, ¿no? Una extorsión, con mi simpatía. Es como decirle, mira, ustedes quieren paz, que se rindan. Que se rindan. Fue un pedido de rendición. Ucrania sufre temperaturas bajo cero. La situación en medio de una guerra se hace difícil de sobrellevar para muchas personas que no tienen como calefaccionarse debido a los ataques rusos sobre zonas más críticas. Los bombardeos en las redes de suministro eléctrico dificultan el abastecimiento en varias partes del país. ¿Cómo harán para sobrevivir los meses de invierno que vienen por delante? Nos enlazamos hasta Madrid para preguntárselo a nuestro compañero Pau Mosquera. Cuéntanos, Pau, ¿han conseguido restablecer el suministro eléctrico a todo el país tras el apagón del miércoles? Buenas tardes, Alejandra y Jennifer. Por el momento, la empresa eléctrica nacional informa que tan solo han conseguido abastecer el 70% de todas las necesidades de los consumidores del país. Queda mucho trabajo por delante, pero el problema es los bombardeos que afectaron a la red energética este miércoles, cuando cerca de una sesentena de misiles impactaron en diferentes localidades ucranianas. Y lo que está ralentizando el trabajo, según informa esta empresa, son las difíciles situaciones climáticas que se encuentran a lo largo y ancho del país. Hay mucho viento, hay mucha lluvia y sobre todo están teniendo que trabajar con temperaturas gélidas. Por esta razón están avisando a la población de que más allá del racionamiento de energía que ya se ha puesto en marcha en semanas anteriores, puede ser que sufran apagones hasta que consigan estabilizar toda la red. Pero a esto se le suma otra preocupación y es que los esfuerzos de los ingenieros caigan en saco roto porque las hostilidades siguen perpetrándose en diferentes puntos del país. Los diferentes jefes de administraciones militares del país informan que a lo largo de esta noche se han producido bombardeos. Bombardeos, por ejemplo, en la ciudad de Saporizhia o también en la región vecina de Dnipropetrovsk. En las localidades de Maranets y de Nicopol, una sesentena de misiles impactaban en diferentes aldeas, en diferentes pueblos, aunque por el momento informaban no habían dejado heridos. Donde sí que se han reportado heridos e incluso muertos es en la ciudad de Gersón. Según informa el jefe de la administración militar del lugar, habrían al menos siete muertos y 21 heridos tras los cohetes, los proyectiles y la artillería pesada que las tropas rusas han utilizado a lo largo de las últimas horas. Según informaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esto responde a una actitud de venganza de Rusia por haber tenido que dejar esa región que había mantenido ocupada hasta hace muy poco. No obstante, y ante esta difícil situación y que ya han pasado nueve meses desde que inició la guerra, algunos de los aliados internacionales de Ucrania han manifestado que continuarán apoyándolos y ayudándolos. Es el caso, por ejemplo, de la OTAN. Su secretario general defendía que continuarán recibiendo ayuda de ellos porque, según afirmaba el secretario general, las guerras terminan con negociaciones y para poder negociar con ventaja hay que dominar el campo de batalla y por esa razón continuarán ayudando a Ucrania. Algo que es muy agradecido por parte de Zelensky, quien ve en toda esta ayuda una unidad inquebrantable por mucho que Rusia lo esté intentando. Escuchen. Rusia todavía puede emplear diferentes formas de terror. Todavía tiene suficientes misiles, cohetes y bombas para matar gente todos los días y provocar nuevas dificultades para Ucrania y toda Europa. Pero podemos decir que nunca tendrán algo que les interese. No hay división, no hay sisma entre los europeos. Tenemos que preservar esto. Así que esta es nuestra misión número 1 este año.